¿Lo podemos escuchar? Sí, pienso que sí, me escucho usted. Perfecto, ahora sí, ahora sí. Bueno, cuéntenos, Ibarrola, ¿qué es lo que lo trajo hasta aquí? Sí, porque yo quiero saber por qué motivo me llevaron y por qué motivo me trataron tan mal en mi casa, porque toda mi vida, gracias a Dios, toda mi vida trabajé. Tengo 60 años, jamás, jamás, nunca caí a la comisaría, la primera vez que caigo y no conocía a nadie. Y me maltrataron en mi casa, me dieron vuelta todo, me rompieron todo, me sacaron todas las cosas, ya se iban y me preguntó si tenía plata y yo les dije que sí, que tenía plata, pero ellos ya no lo habían llegado, se la di yo a la plata, los únicos 20.000 pesos que tenía, se los di y resulta que ahora me tienen todo detenido, el teléfono, que yo no sé por qué hacen esas cosas, la verdad les digo, no tengo ni idea por qué hacen eso. Y Barrola, cuéntenos bien desde el principio, o sea, llega una comitiva a su casa y de su casa le muestran una orden de allanamiento, ¿verdad? Sí, sí, primero de entrada yo estaba en mi casa porque eran las 6 de la mañana, salí en calzoncillo para atenderlo realmente como se debe atender a unos policías, porque yo no le falté respeto nunca y ni pienso que el policía está para defendernos, no para maltratarnos. Claro. Bueno, ¿y ahí qué pasó? O sea, ¿le informan? ¿Qué le informaron? No, no, de entrada me dice, date vuelta contra la pared, date vuelta contra la pared. Le digo, pero esperá, le digo, ¿qué pasó? Pues decime qué pasó. Y agarró un hombre y me puso la mano atrás y me pegó contra la pared 3, 4 veces. ¿Una persona vestida de policía o vestido de civil? No, no, de policía, un señor morocho, grande, y un oficial, había un oficial, no sé si era de la rural, una rubia, una flaquita, y la verdad que me trataron muy mal, viste, y no sé por qué. Claro. Ahora, cuando me decís, no sé por qué, o sea, en el momento que hacen el allanamiento, ¿te hacen leer la orden de allanamiento o no? No, porque yo tengo, no sé si la mala suerte o qué, que mi mamá falleció cuando yo tenía 3 años. Ah. Y yo no sé ni leer ni escribir. Y le dije yo, mirá, yo no, no, no sé, no, no. Y bueno, y me lo leyó una señora, me la leyó, y se metieron para adentro de una, viste. Ajá. Y cuando te la leyeron, ¿qué era lo que decía? ¿Qué buscaban en tu casa? Que buscaban cadenitas de oro, que buscaban armas, que buscaban zapatillas, que buscaban una campera, y no sé qué más buscaban. Y yo le dije, mirá, si buscás, podés buscar todo el mes, todo el año, si querés que acá no vas a encontrar nada, ¿no? Dice, si sabemos que las cosas las tenés acá, viste, acusándome, como que yo las tenía las cosas ahí. Y concretamente, digamos, estabas enterado que en esos días había habido un asalto a la familia Andreani, ¿o no? No, porque yo no, no, vivo, señor, yo vivo trabajando, yo trabajo con el señor Corti, que vive ahí a la vuelta de la entrada de papel prensa, el hombre está, tanto el hombre como la señora Corti están muy indignados, enojados, están esta gente. Ah, con los padres de Silvio Corti, ¿trabaja usted? Sí, sí, sí. Y le cayeron a su casa. ¿Su domicilio cuál es, Juan? En Bajo Tala, allá en Bajo Tala, al costado de una iglesia. Ajá. Bueno. Pero yo tengo toda la gente, toda la gente de testigo que yo los días sábados, cuando mucho, me acostaré a las 10 de la noche, yo vivo solo. Claro. Yo no salgo para ningún lado, no hago joda, no me importa lo que hagan los demás, porque yo, los demás pueden hacer lo que quieran. No, no, digamos, usted lleva una vida de trabajo y de su casa al trabajo, del trabajo a su casa y nada más. Sí, nada más que eso, nada más. Salgo los sábados, por ejemplo, la tarde a dar una vueltita por el centro y llega a las 7 de la tardita en mi casa. Claro. Bueno, la verdad es que me deja sorprendida con lo que nos está contando. Y de su casa, ¿le dicen dónde está la plata? Y usted dice, le preguntaron si tenía plata. No, no, ellos me revisaron todo, me tiraron todo primero, porque yo estaba, a mí me tenían afuera, esposado, calzoncillo, y viste que yo estoy enfermo, hace un año me agarró, no hace un año me agarró un ACV, y yo no tengo ni movilidad ni en la mano izquierda ni en la boca, y la pierna izquierda, y le dije, mirá, pero igual me maltrataron, viste, ¿y cómo es? Y cuando yo entré adentro estaba todo, toda vuelta ya. Claro. Y después me dicen, no, acá adentro no tiene nada, ni siquiera un peso tiene. Sí, le digo, yo plata tengo, le digo. Ah, no te puedo creer, le dijiste en confianza. Sí, sí. Vos mismo. Sí. Sí, yo plata tengo, le digo. ¿Y a dónde la tenés? Dice. Y si nosotros revisamos todo y no tenés, dice. Sí, le digo, ahí está la plata, fíjate. ¿Y dónde? Y metió la mano y la sacó donde la tenía la plata, en el baño. O sea, que ni siquiera habían encontrado el escondite. No, no, la plata no la encontraron, se la di yo. Es increíble, no sé si quieren poner la pantalla partida, pero yo sé. Y ahora vine a la fiscalía y resulta que no saben cómo hacer, porque yo quiero que me devuelvan, que es mi plata, eh. Por supuesto. ¿Cómo es? Claro. Ahora, ¿y fuiste a la fiscalía? Sí, hace un ratito me llevó acá mi cuñado y mi sobrina, me llevaron, porque por lo menos para que me pueda defender, viste, que alguien que sepa por lo menos leer y hablar como la gente, porque yo hablo por, no sé por qué, pero que yo no tengo ni idea cómo se hablan. Claro. ¿Y qué te dijeron en la fiscalía? Ahora le devolvemos la plata. ¿Cuánta plata le diste? No, me dijeron que no sabían, porque estaban en investigación, que el teléfono, porque me llevaron un teléfono, no he visto, lo voy a comprar la semana pasada, que me dio plata mi hermana, también me ayudó a comprarlo y me lo llevaron sin, viste, sin ningún motivo, porque la verdad no sé, porque tengo poquitas cosas, yo tengo comunicaciones, pero de gente así nomás, viste, no... La verdad, digo, no tengo explicación para saber por qué me hicieron esto a mí. Entiendo. Bueno, Juan Manuel, algo más que quiera aclarar, además de que le dijiste vos, yo tengo, acá están, tengo 20 mil pesos guardados. Sí, no, es lo único que yo le dije, porque dice, no, este no tiene siquiera un peso, sí, le digo, yo plata tengo, le digo. ¿Y dónde la tenés? Me dice, ahí, le digo, me llevaron para adentro de la pieza y ya tenía todo tirado, el colchón, la ropa, todo, me hicieron pedazo, todo. No sé, sin ningún motivo, porque no tienen motivo para hacer esas cosas. Por más que el hombre, no sé cuál es el hombre que le robaron o qué es lo que le hicieron al hombre, pero no pueden desquitarse así con alguien como yo. La verdad es que es verdaderamente increíble lo que nos estás contando, o sea, no lo puedo creer esto, que no encontraron la plata y vos mismo se las diste y demás. Bueno, obviamente vamos a tratar de averiguar qué fue lo que pasó. En el momento en que te liberaron, ¿te pidieron disculpas, algo? No, me trajeron a todos a declarar, iban trayendo de a dos y estábamos siete juntos. Y los últimos quedamos tres. Y les digo, yo quiero ir a declarar porque yo no le quise firmar nada, porque como yo no sé, no le quise firmar nada a ellos. Y les digo, aparte yo no tengo nada que ver. Y quedábamos tres, le digo, puede ser que nos lleven a los tres a declarar. Y cuando iba a declarar, dice, y barró la voz, ¿te quedás? Y me quedé ahí solo un rato y después me dijo, estás en libertad, nada más. No, me dijeron, disculpame, nos equivocamos. Por lo menos hubieran dado una explicación por qué me maltrataron y injustamente, va. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice la fiscalía. Yo creo que, bueno, aparte te tienen que devolver tus cosas y todo. Y vos conocías a la familia Andrá, conocías que ahí vive la familia Andreani o algo, ¿no? No, yo señora no conozco nada, no. No, ni idea quién es este hombre. Según los muchachos que estaban ahí adentro, que estaban conmigo, porque yo a los muchachos que estaban ahí adentro los conozco a todos yo. No somos amigos, pero yo los conozco. ¿Los conocés del barrio? Sí, sí, sí. ¿Y qué te decían? Y me decían, no puede ser que te traigan a vos. Dice, ¿cómo te van a traer a vos? A vos te trajeron por una burla. Ah. Porque a vos tenés un apodo, a vos te dicen. A mí me dicen Juancho, sí, pero como para reírse de mí. Y los que te pusieron ese apodo son de ahí del barrio también. Sí, toda la vida me llamé, me dijeron Juancho. Toda la vida, de que era chico, no es que yo toda, de que tengo uso de conocimiento, me dicen Juancho. Está. Y es más o menos lo mismo que les pasó a otros, que les pusieron apodos también y... O sea, ¿qué decían los chicos que fueron ahí detenidos con vos? Sí, y había dos pibes que estaban muy enojados, viste, que según ellos, porque yo no puedo hablar porque yo no tengo conocimiento de las cosas que le pasó a ellos. Claro. Que llegó un policía y le tiró, a uno le tiró un chaleco de policía y una recortada, puede ser, y bueno, estaba reenojado y lo conoció el muchacho al policía, le dijo, lo puteó ahí adentro en el calabozo, lo contraputeó, le dijo, vos me pusiste las cosas, dice, no tenés vergüenza de lo que hacés, dice, vos tenés que respetar un poquito más la ropa para hacer esas cosas, dice, no, no tenés respeto ni a la ropa vos, dice. Hacer tu trabajo, pero hacerlo bien, le dijo. Como corresponde, ¿no es cierto? Cada cual tenemos que hacer lo que nos corresponde. Claro. Bueno, la verdad es que me has dejado sorprendida, o sea, Juan Bautista, lamento haber tenido tan poquito tiempo para atenderte un ratito antes de que salieras al aire, porque justo estábamos empezando el programa, pero me parece que queda muy claro qué fue lo que sucedió, por lo menos en tu casa. No sé cuál es la situación de los demás. No, yo lo demás no tengo por qué. ¿No jamás tenías un antecedente de nada? No, jamás, jamás en mi vida. Qué bárbaro. Yo le agradezco de corazón. No, no, yo le agradezco a usted que se haya acercado y aparte me haya contado en qué término se dio este allanamiento, porque una persona, porque además a usted se le nota la dificultad que tiene, o sea, cuando lo atendí me di cuenta que tenía una dificultad de tránsito. No, esta mano no la siento, la mano izquierda la tengo casi dormida, ¿vio? Sí, sí. Pero igual me ajustaron la esposa, le decía yo, amigo, aflojame un poquito, le digo, me estabas haciendo pedazos. Y no, no, no me hacían caso, me ponían la cara así contra la pared y me empujaban así la cara contra la pared. Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Y cuándo fue que tuviste la CV? Yo hace, en febrero me agarró, va a ser un año ya. Pero el doctor me dijo, mirá, bárbaro, le pase lo que te pase, no te pongas nervioso. Tratá de no ponerte nervioso, tenés que tener la sangre muy fría por el asunto que si te agarras de vuelta no vas a volver, amigo. Y tuviste una suerte única, me dijo. ¿Y en qué circunstancias te dio ese CV? Juntando Camote. Juntando Camote. ¿Cuántos años tenés? 59. 59. Sí. ¿Y estás para jubilarte? Sí, estaba haciendo, me estaban ayudando mi hermana y eso estaba haciendo los trámites para poder jubilarme, sí. ¿Y ya tenés ganas de jubilarte o te gusta ir a trabajar? Ya tengo, no, yo si pudié, yo gracias a Dios hasta ahora estoy trabajando porque yo mañana tengo que trabajar. Pero lo que yo más hago es arrancar planta y esas cosas y la mano no me sirve. Claro. Ya el año, esta temporada pasada yo probé y no pude arrancar planta. Claro. Le pedí por favor a la patrona que me diera para ver si podía porque yo quiero mejorar, quiero estar bien. Claro. Pero lamentablemente no pude. Claro. O sea, vos querés seguir con... Yo quiero seguir trabajando, o sea, a mí lo que a mí me gusta es trabajar. ¿Y toda la vida te dedicaste al trabajo rural? Toda la vida, sí. ¿De cuántos años trabajas? Toda mi vida, señora. De que yo no aprendí... Porque me contaste que quedaste huérfano muy chiquito. Sí. ¿Y cuándo empezaste a trabajar? A lo que tengo gusto de razón, más o menos a los siete años. ¿Siete años? ¿Ya ibas al campo? Sí, iba al campo, sí. ¿Y te acordás a qué campo ibas? A lo señor Rolfo. A lo de Rolfo. Sí. ¿Con quién ibas? Antonio Mateo se llamaba el hombre. Ajá. ¿Y con quién ibas? Ella murió hace muchísimos años. Él me enseñó a andar en trator, me enseñó un montón de cosas. O sea, que todo lo que sabes de campo lo aprendiste ahí. Sí, no. Yo fui aprendiendo a medida que pasaban los años. Aprendí yo el trabajo de campo, lo sé hacer todo. Lo que me mandé, yo lo sé hacer. Sé podarse, juntar naranjas, juntar camotes. Lo que me mandé, lo sé hacer. Sé cortar guineas, sé lo que me mandé, lo sé hacer. ¿Y siempre viviste ahí, en ese barrio? No, yo viví mucho... Yo viví de grande en la toquera. Pero resulta que me afanaron tres, cuatro veces y ya no se podía vivir. Y entonces tuve que agarrar y vender e irme. Como soy solo, esperaban que yo me fuera a trabajar y cuando volvía no tenía nada. Ay, Dios mío. Sí. Qué terrible. ¿Y ahora la casa que vivís es tuya? Sí, es mía, sí. Gracias a Dios pude hacer una casita. No es grande, pero tengo una piacita y una cocina y un baño. Es lo único que tengo. Y tengo unos animalitos y qué va a ser. Con eso me la rebusco. Claro. Bueno, mirá, la verdad es que te digo sinceramente, no sé qué decirte, vamos a ir por tu casa. ¿Qué es lo que pasa en la toquera que no se puede vivir? Lo que pasa, yo no te sabría decir. Lo que pasa es que los muchachos, viste, por ahí agarran de joda y capaz que toman un trago. No somos todos, porque yo soy nacido y creado en la toquera. Claro, por eso digo, conozco tanta gente buena que vive ahí. Claro, pero no somos todos, pero hay alguno que por ahí, no sé si vino de por ahí o qué, pero por ahí se salen de... Hay gente muy buena en la toquera, hay gente buenísima, que me conocen de toda la vida. Claro. Y ellos mismos decían, yo por Ibarrola pongo las manos en el juego, que ya no fue, viste. Y así como en la toquera y en todos lados, gente que sabe que yo soy la gente que soy. Claro, yo espero que la fiscal te reciba y te escuche y te devuelvan lo que es tuyo. Ojalá, viste, porque yo vine y no... O sea, ¿hay algo que vos pienses por qué te marcaron a vos? No, tengo ni idea, no. Ni idea, no. No sé por qué. Y de la gente que estaba ahí detenida, me decís, los conocés, pero no tenés un vínculo estrecho con ninguno de ellos. No, yo los conozco a todos, porque es un muchacho que los conozco de cuando jugamos al fútbol, que por ahí hay alguna doma, y cómo te vas, y cómo andás, y nada más, viste. Ellos hacen su vida, que no sé lo que harán, pero que los conozco, los conozco a todos. Y Barrola, le agradezco la confianza que nos ha tenido de venirse hasta acá, y bueno, ¿usted sabe dónde queda la fiscalía, todo? Ya fuimos, pero nos tuvieron a la vuelta y me dijeron, viste, no supieron qué decirme. Que tenía que esperar una semana, porque las cosas mías estaban en investigación, y ¿investigación de qué? Digo yo, si no, no. Pero bueno, pero le pudiste decir que fuiste vos el que le diste la plata. Sí, le dije, sí. Sí, le dije, pero viste que no, no, no. Igual no, 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 dice, pero no te la podemos devolver, dice, porque al hombre también le faltó plata, dice. Pero ya tengo como que justificarme, le digo, hoy nomás él, mi cuñado fue hasta ahí a la municipalidad, porque a mí me dan un cheque de discapacidad, viste. Y fui, me llevó hasta el banco y cobrí recién, porque si no, no tenía ni 50 dentados en el bolsillo yo. Claro. Porque la plata me la llevaron ellos, y la plata que yo tenía para comer. Y muchas veces no puedo comprar nada, darme el lujo de comprar nada, porque yo tengo que pensar que tengo que comer, ¿te das cuenta? Porque ahora se acorta laburo, todo, ahora ya no hay más trabajo, hasta más el invierno. Y esos camotes no puedo juntar porque la mano no me sirve, si no yo me voy a camote. Claro. Ahí está. Bueno, así que también tenés la referencia de haber trabajado ahí en la familia Corti, con Rolfo, con, bueno, que todo el tiempo trabajaste. Sí, con Corti, con Rolfo, con Luis Belló, con Asimonte, con Carlos Parra, con, sí, a la zona. Toda gente, o sea, toda gente con la que sí o sí tenés que haber podido trabajar. Sí, a señor Víctor Alé, que Oscar estaba enojadísimo, Oscar Alé, también. Yo con ellos trabajé con todo, y puede preguntarle a cualquiera la clase de persona que soy yo. Claro. ¿Y a qué fiscalía fuiste? Sí, te digo la verdad, no, no, acá. Porque ahí tenés, de un lado, hay dos fiscalías y de enfrente. Sí, me mandaron del lado de acá. Y después cruzaron. Sí. ¿Estás acompañado? ¿Quién es que te acompaña? Él es mi cuñado. Tu cuñado, te acompaña tu cuñado. Sí. Te mandaron, porque la fiscalía que, digamos, que tiene este caso es la de la doctora Viviani. Debe ser, sí. María del Valle Viviani. Yo que te diría que vuelvas, porque, o sea, en algún momento te va a poder atender y te explicar, y le puedas poder explicar. Pero me dijo que volviera la semana que viene. Claro. Pero nunca te llamaron para que declares o algo. No, no, a mí me largaron así nomás sin declarar. ¿Cuánto tiempo estuviste detenido? Como a mí me tuvieron de las seis de la mañana hasta las nueve, nueve y media de la noche. Claro. Vaya a saber, ¿no? Sí. Vaya a saber. O sea, acá, mirá, me estoy recibiendo mensajes. Me dice, bueno, dice que es una persona muy trabajadora. Bueno, que también ha juntado Durazno. No, ha juntado Durazno y mañana terminamos juntaduras, ¿no? Mañana se termina la campaña. Y el sábado me invitó el señor Corti y la señora a comer un asado como la despedida, viste, como... Para despedirte del trabajo. De la campaña, de la campaña. Como que terminaba la campaña y comimos un asado. Muy buena gente ahí los Corti. Sí, sí. Muy buena gente. Bueno, te digo sinceramente, lamento muchísimo lo que te ha pasado. Bueno, obviamente la investigación seguirá. Van a tener que demostrar por qué motivo fueron a tu casa y todo. Pero yo te recomendaría que te des nuevamente una vuelta por la fiscalía. Porque no sé quién te atendió ahí para decirte que hasta dentro de una semana no te pueden atender. Ahí me atendió la que estaba de turno. Puede ser la, no sé, la Defensoría. Ah, pero fuiste a la Defensoría, no a la Fiscalía. Sí, bueno, de acá me mandaron de una a la Defensoría y de la Defensoría me mandaron de vuelta para acá. Yo te diría que te presentes en la Fiscalía nuevamente para que puedas... Porque acá, digamos, el dato que nosotros tenemos es que era un domicilio que fue señalado como el que frecuentaban algunos de los que están detenidos. O sea, yo no sabría qué decirle... ¿Alguno de estos chicos te visitaba, era amigo tuyo o algo? No, 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 viste, son todos conocidos. Claro, sí, o sea, son del barrio. Todos conocidos somos. Porque, ¿por qué voy a decir si no los conozco? No, los conozco a todos los muchachos yo. Para mí son buenas personas, pero después lo que hagan ellos no me interesa. Cada cual hace lo que siente, lo que... Yo no le puedo decir hace esto, hace aquello, porque una vez que saliste de mi casa, vos podés hacer lo que quieras. En mi casa, conmigo, muy respetuosa la... Pero digamos que alguno de ellos frecuenta tu casa. No, muchas veces alguno supo ir a mi casa, sí. Claro. Porque uno... El hermano, por ejemplo, de Bedetti, fue una vez o dos a mi casa. ¿Por qué? Porque el hermano vive en una casa antes que yo. Claro. O sea, son vecinos. Somos vecinos, vivimos a 20 metros ahí. Claro. Y eso, vos pensás que alguien dijo, el amigo le encubre el dinero, No tengo ni idea, señora, yo sí... ¿Cuándo fue la última vez que lo viste al hermano de Bedetti? Y ahora... Bueno, ahora lo vi ahí en la comisaría, pero hacía como 15 días, 20, que no. Porque por ahí hacen doma ellos, ahí en el Bajo de la Tosquera, y yo voy a mirar. Y ahí por eso nos conocemos todos. Claro, sí, 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 son del barrio. Sí, sí. Bueno, ¿algo más que quieras decir que no te haya preguntado? No, yo le agradezco de corazón lo que... Porque calculo que lo que hicieron conmigo fue una injusticia. Bueno, trate de no ponerse nervioso, de no disgustarse, no es para menos, por supuesto, con todo lo que pasó. Y espero que le devuelvan por lo menos el dinero que le llevaron de su casa. Y yo espero que sí, el dinero y el teléfono, porque yo no, no, no... Y el teléfono por ahí más difícil porque a lo mejor participa de la investigación, pero si el dinero se lo dio usted, o sea, la verdad que es una cosa increíble. O sea, ya se iban de su casa y no se habían llevado la plata, digamos. Claro. No, una cosa increíble. Muchas gracias por haber venido aquí. Y le pido disculpas porque no tuve tiempo suficiente de atenderlo. Muchísimas gracias. Bueno, el señor se llama Juan Bautista Ibarrola. Fue detenido.